Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, muy pero muy buenas tardes, días, noches, saludo, que tengan la oportunidad de estarnos viendo, mira nada más, qué bonito se ve, Saguayo, lleno ya de gente, hoy lunes, lunes, que ya se siente el ambiente, ya se siente que llegaron los paisanos, ya se siente que el ambiente es de fiesta, ya se siente que de alguna manera viene visitándonos, mucha gente de fuera, las vacaciones, en fin, todo lo que acontece en esta receso de de vacaciones, y pues bueno, de alguna manera el comercio de Saguayo reactivándose, y y y la gran cantidad de gente que viene en en estos temas de fiesta, pues se nota, mira, Saguayo, cada vez más y más y más y más y más gente que viene a visitarlo, y en el ambiente de fiesta, pues mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, así que, pues ya están las fiestas, ya están las fiestas, recuerda, este es el primer eh novenario, el la bendita imagen de Santiago Apóstol está expuesta en este momento en su parroquia, estos nueve días, donde habrá pues misas, celebraciones, y y demás, además también de de diferentes eventos culturales, esta es la parte más cultural, más más este religiosa, esta es la parte más religiosa, y después viene ya la festividad, ahora sí, para el veinticinco que nos estaban preguntando cuándo empieza esto, pues bueno, realmente en la segundo, en el segundo día, lo que querían ver es salir a todos los clagualiles, pues bueno, para para lo que viene siendo el veinticinco, del veinticinco al cuatro, es cuando prácticamente salen ya todos los días, los días importantes, veinticinco, veintiocho, treinta, y cuatro son los días más importantes, pero bueno, ya todos los días son importantes aquí en Saguayo, así que, pues bueno, hoy te recordamos también que estamos eh regalando una pantalla a propósito de aquí de las pantallas, ya que están eh esta modernidad en Saguayo, por eso me tuve un poquitito para mostrártela, recuérdate, estamos regalando una pantalla de setenta y cinco pulgadas, si nos haces el favor de seguirnos, si nos haces el favor de seguir a Dor to Dor, tomar la captura, compartir todos los videos que vamos a estar haciendo, porque vamos a revisarte, vamos a revisarte tu perfil, para que el boleto ganador efectivamente se lo lleve un seguidor, un verdadero seguidor de la página, queremos agradecer, yo le pedí a mi a mi patrocinador, este, de alguna manera, oye, no quiero que me des más dinero, no porque no lo necesite, claro que lo necesitamos, pero quería regalarles a todos ustedes que nos hacen ese enorme favor de vernos, y bueno, y que también el patrocinador tuviera también a nuestros seguidores y hacer esa gran comunidad, porque pues vamos creciendo juntos, y no soy nada de envidioso, así que, pues quise, quise hacerlo, recuerda Dor to Dor Packing, no se te olvida. A ver, a ver cuántos de ustedes ya se saben el teléfono, cuántos se saben el teléfono de Dor to Dor, cuántos se saben el teléfono de Dor to Dor, quién se lo sabe, quiero leerlos, a ver, hacemos una dinámica hoy aquí, o qué onda, cómo ven, ah, ¿verdad? Ya se lo saben, a ver, cuál es el teléfono de Dor to Dor, cuál es el teléfono de Dor to Dor, porque bueno, ya tengo, ya tengo seguidores que están listos para las dinámicas, así que apréndete el teléfono, 323-948-7718, Dor to Dor Packing, no nos confundas, y ellos tienen su sucursal aquí en López Rayón, así, ay, está bien, 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 Juan Silva, ingeniero Juan Silva, si te lo sabes bien, y pues bueno, Bueno, recuerda, ya inician las fiestas, ya estamos en fiestas, hoy hay actividad en la en la tarde en Zaguayo, hoy tenemos pues trabajo aquí en Zaguayo también, vamos a una bella comunidad de Zaguayo, vamos al guirio, vamos allá a las gallinas, vamos a hacer un evento este fin de semana por allá, y hoy hacemos la sesión previa y todo el trabajo previo que se hace para un evento social, así que hoy desde Zaguayo, Michoacán, te quería compartir esta parte de que ya se siente, mira, muchos visitantes, mucha gente, hay que poner ofertas, deja aquí tu oferta que tengas, amigo de Zaguayo, que nos estás viendo, deja aquí que este video te sirva a ti también, yo quiero compartirte, yo de verdad de todo corazón, quiero seguir ayudando a mi comunidad, a mi pueblo, venimos a cubrir un tema que te lo estaremos documentando más adelante ahí en el Conalep, ya te lo estamos dando seguimiento muy puntual, muy puntual al Conalep de Zaguayo, porque tenemos nuevamente problemas ahí, nuevamente más denuncias, y ya para nosotros ya es un foco rojo, es la segunda vez que el Conalep tiene problemas, así que vamos a estar, vamos a estar pendiente ahí, atención, este, pues ahora sí, más puntual, y pues bueno, hoy atendiendo a nuestra gente de Zaguayo, deja aquí tu negocio, deja si tienes alguna promoción para toda la gente que está viniendo, que sepa dónde está tu negocio, que te sirva el video también, mira, si te caigo gordo, ni salgo en los videos, hombre, ¿qué te preocupa? si te caigo gordo a mi voz, abájale el volumen, no te preocupes, pero comparte, 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 porque la vida es compartir, y hoy quiero compartirles a todos mis amigos de Zaguayo, esta parte, mira, visitantes, y visitantes, y visitantes, y visitantes, y más visitantes, así que, pues hay que hacer esto, esto de manera, pues de manera más linda, de manera más, recibir mejor todavía a los turistas, porque no solamente vienen a comprar, que es el primer turismo que nos llega, pero que de alguna manera vengan a disfrutar, vengan a ver, vengan a vender, vengan a hacer, así que si tú tienes alguna oferta, si tú tienes algo en especial que estás anunciando, que estás haciendo, pues déjalo aquí en los comentarios, mira, Carlos, yo me dedico a esto, y estoy vendiendo esto, yo me dedico a esto, este es mi teléfono, también que te sirva este comercial, así como se está anunciando allá, mira, anúnciate, tres cincuenta y tres, ciento setenta y tres, noventa y dos, cuarenta y dos, así como te quieres anunciar en la pantalla, pues también eso es, eso es compartir, y si tú tienes algún negocio que quieras salir de aquí también, pues con mucho gusto te compartimos, con mucho gusto lo hacemos más durante estas fiestas, por eso ponlo aquí en el mensaje, yo vendo guaraches, este es mi número, yo vendo pistaches, este es mi número, yo vendo todo eso, y pues bueno, sobre todo todas las personas que van llegando de visitas a Guayo, que están ya en vacaciones, a todos los paisanos, pues bienvenidos, bienvenidos todos a esta bella ciudad, esta bella metrópoli que está llena, 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 llena de gente, y cada vez más 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 gente, así que, pues hoy te invitamos, de alguna manera a compartir, de alguna manera a disfrutar, porque también esta es otra parte de las fiestas que se viven en Saguayo, esta es otra parte de la fiesta de Saguayo, de alguna manera, lo que viene siendo el venir a comprar, el venir a los comercios, el venir comercio por comercio, de alguna manera yo respeto esa esa parte de no meterme a los comercios, a a donde no nos invitan, pero si tú lo quieres mostrar ahí, ponle que está en la bodega del tenis, que está, Saguayo Fit, que está la económica, que están los doctores, a lo que sea que vengas, que vengas a la ropa, licenciado, buenas, y bueno, a lo que sea que te dediques, ponlo ahí, ponlo ahí en los comentarios, estos videos queremos hacerlos para ti, para que tú los disfrutes, para que tú los vivas, para que tú los recuerdes, y mira nada más cuánta gente, mira que bonito se ve Saguayo, lleno, lleno, lleno de gente, que ha venido, si quieres venir también aquí a farmacias similares, también saludos ahí a los de, a los de similares, y bueno, mira, uno, con uno, ah, es uno solo, o como, si es uno solo, ah, está muy grande, mira, tiene muchas ofertas, farmacias, farmacias Simi, Nesa Hub, y no sé qué tanto tienes, así que, pues aprovecha, Junior, Junior Boutique, en fin, Optica Devlin, Modo Urbana, y todos los negocios que te podría estar anunciando y diciendo aquí, farmacias Guadalajara, Mundo Chic, Mueblería Maldonado, Max, Banamex, en fin, sin problemas, mira, Max Spa Beauty, Boutique, Lencería Seduction, La Colonial, A, ¿cómo es? A, Access Boutique, Carrusel de Claudia, y bueno, cada, cada, en cada negocio, imagínate todo, todo lo que te podría estar informando, diciendo, de tanta gente que viene a Zaguayo, Michoacán, las joyerías, en fin, así que, pues, este video, si tú te dedicas a algo, ayúdame a compartir, si tú te tienes algo, eh, de alguna manera, algún negocio, y tienes una oferta para nuestros paisanos que están viniendo ya, ya están aquí, ya llegaron, mira, mira la cantidad de gente el lunes, está llena la banqueta, y toda la gente que viene a comprar, toda la gente que de alguna manera viene a visitar, eh, los negocios, pues, déjalos aquí en los comerciales, para que lo vayan viendo, y vayan, eh, atendiendo las promociones, y que también te ayude, y si quieres algo en particular, alguna promoción muy en particular de tu negocio, pues, desde luego, estamos a tus órdenes, y recuerda, agradecemos a nuestro patrocinador, Dortudor, que no se te olvide el teléfono, y no nos confundas, somos, o son, o déjame hablar de manera incluyente, la avena azul, esa avena azul, esa quejita amarilla, con el fondo azul, así que, saludos, las ofertas de Coppel, ahorita me ven, no me dejan grabar en Coppel adentro, pero bueno, también saludos para todos los de Coppel, si algún día Coppel quiere también anunciarse, con mucho gusto, estamos para servirte, doysha, accesorios para, para celulares, relojería y regalos, en fin, todos, 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 siempre es un gusto poderles saludar, poderles, este, compartir, pues, bueno, soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, hoy, así, esa es la otra parte de la fiesta de Zaguayo, que también es esta zona comercial, una zona, eh, muy importante comercialmente, sobre todo, esta zona de Zaguayo, la zona centro, donde hay cientos de locales, y que la gente viene a visitarnos, y nos genera ese poderío económico, para que Zaguayo siga siendo esa, esa capital de la ciénaga de Chapala, en materia económica, así que saludos a todos, a todos los paisanos, bienvenidos, a todos los que van a compartir, muchísimas gracias, gracias a todos, ahí estamos, dinámica en la tarde, dinámica en la tarde, para que estés al pendiente, ayúdame a compartir, desde luego, comparte, y vas a ganar una tele, así que, tienes esa posibilidad, ¿quién te la da? ¿Quieres una tele? Pues quédate con nosotros, quédate con nosotros, saludos a todos, hasta la próxima.